Pongan el CD en su casa y ya no me van a escuchar hablar. Nunca tomo esa actitud, nunca la tomo cuando de verdad están de esta manera, cuando yo estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total. Y no soy política, soy una cantante. Pero una cantante que entiende el dolor de cada nación. Por eso no he vuelto a Venezuela. Por eso no he podido ir a Cuba. Por eso no he podido ir a Nicaragua. Por eso vengo a los Estados Unidos, porque aquí es donde junto a muchas nacionalidades. Y ustedes me descumpirán si yo ya me corrí un poco fuerte. Voy a pedir un minuto, un minuto para poderme calmar. Pero quiero que entiendan que yo voy a defender siempre a Latinoamérica. ¡Gracias!